qué tal qué tal amigos del youtube espero que se encuentren bien en esta ocasión este les quiero enseñar un adorno en segunda para acordeón de sol vendría siendo segunda de sol y se los voy a enseñar y les voy a enseñar cómo usar un poquito el metrón o cómo usar un compás más bien verdad y para utilizar los tiempos de cómo vamos a trabajarlos así que espero que que se los que lo aprenda si le gusta practique lo verdad y este y así poco a poco va a ir este usted sacando sus propios arreglos verdad este es un arreglo que yo lo hice de dos partes o de de dos formas y bueno compuse bueno no compuse sino que lo uní verdad y este se oye muy bonito a ver lo voy a hacer en tiempo normal así va verdad y voy a usar ahorita el metrón o el compás verdad para para ver si lo podemos utilizar verdad aquí en esta parte utilizando lo que es el compás miren a ver no sé si lo pueden escuchar pero ahí tengo un compás yo verdad y voy a hacer el arreglo en el tiempo del compás miren ahí está verdad utilizando el compás ese utilizando ese tiempo vamos a explicarlo es bien sencillo empezamos aquí todo hacia afuera y luego vamos a utilizar un dedo una vez más y una vez más primera parte y la segunda parte es así bien primera parte ok esta parte aquí cuando va a terminar en la primera parte no 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 termina doble sino que lo hace sencillo porque luego vamos a hacer esto entonces segunda parte entonces venimos de primera parte una vez más perdón déjeme ver déjeme ver ok perfecto entonces terminamos aquí y luego segunda parte entonces cuando venimos de la primera parte empezamos segunda parte segunda parte entonces segunda parte sería aquí aquí terminamos y luego ok entonces bien bien segunda parte entonces aquí terminamos aquí solo una vez más y todo junto y ahí está verdad y lo hacemos última vez despacito bien y una vez más con el compás y ahí está verdad entonces este arreglo hermano es muy muy este popular se puede decir porque en segunda de sol se puede utilizar muy bien verdad entonces otro de los de los arreglos muy 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 tradicionales populares es este se lo enseño en otro o sea usted puede hacer esto donde usted queda donde usted queda perdón entonces esto reforza o complementa el arreglo verdad por ejemplo este también lo puede hacer sencillo este es lo mismo que aquí puede ser sencillo a ver se lo voy a enseñar también así a ver a ver sencillo una vez más perdón perdón ahí está entonces de dos formas entonces ahí está mis hermanos espero que se lo aprendan que sea de ayuda y pues de bendición para cada uno de ustedes recuerde el primero aquí está verdad y el otro me da igual el que a usted le guste bueno Dios les bendiga y será hasta el próximo video Dios les bendiga